La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natali Yarezco, expresó que el acuerdo alcanzado con los bonistas asegurados agrupados en la Coalición de Deuda Constitucional Legítima formará parte del Plan de Ajuste de Deuda que el ente federal presentará dentro de los próximos 30 días ante la jueza Laura Taylor Swain. Según Yarezco, el acuerdo es bueno ya que reduce en un 60% la deuda del gobierno estatal con los bonistas, entre otras cosas. Este acuerdo se suma a los acuerdos de Cofina y al anunciado la semana pasada con el Comité Oficial de Empleados Retirados para resolver unos 55 millones de dólares en reclamaciones relacionadas a las pensiones. Sin embargo, ni el acuerdo anunciado este domingo ni el acordado con los retirados la pasada semana, cuenta con el apoyo del gobernador Ricardo Rosselló. Now it's my understanding that the government is determined to oppose a plan of adjustment that contains pension cuts regardless of whether this plan is in the interest of the commonwealth or not. But let's be clear, the most important issue with regard to pensions is to ensure that current and future administrations do not undermine the financial stability of the pension system La directora ejecutiva de la Junta se mostró confiada en que el tribunal confirmará el plan de ajuste. De otra parte, Yarezco reaccionó al rechazo del Magisterio al acuerdo sobre sus pensiones al que el Intefederal había llegado con la Asociación de Maestros. La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal aseguró que aún queda espacio para el diálogo. We are open to talking with everyone all the time. Before confirmation, there's always room to talk. We respect that a majority of the teachers who voted and who participated in that referendum at this time elected not to accept the considerable benefits that the Oversight Board included and negotiated with AMPR. As a result, those benefits will not be included in the plan of adjustment. Para Noticéis 360, Axel Peña y Glorinel Soto Rodríguez.